Vienen a mi mente los recuerdos que me enorgullecen tanto Por mi destino resistiré Tu voz incapaz de llegar a donde deseabas No dijo lo que quieres ni por lo que luchas Dentro de este mundo En mi niña soñaba siempre sin ser realista Ahora estoy buscando donde se quedaron Esas ilusiones sin fin No preciso del tiempo entre las penas Ese momento ya llegó Superaré mis límites Vienen a mi mente los recuerdos que me enorgullecen tanto Lograron sobrevivir todas esas memorias en los momentos de dolor Vi fundiendo mi horizonte la decisión y no reprocharé Con mis ojos podré ver cuál es el camino y a tu lado me llevará Mi voz sin ti no escucharé Por mi destino resistiré Mi orgullo es Oh Ese momento ya llegó Superaré mis límites Vienen a mi mente los recuerdos que me enorgullecen tanto Lograron sobrevivir todas esas memorias en los momentos de dolor Difundiendo mi horizonte la decisión es no...